¡Hola! Jugones tenísticos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Virtua Tennis 4, en el modo este carrera a tope, que me está molando muchísimo, en serio. Tenía muchas ganas de subir una serie de modo carrera de tenis, pero a ver, el Toe Spin me aburría un poco. Al principio bien, pero luego me aburría. Es más, tengo una serie de Kratos en el Toe Spin, o sea que podéis verla, pero al final me aburría un poco. Luego, el tema del Tennis World Tour me parece una puta mierda, y el de Lao Tennis, pues como que también me aburría bastante, pues al final el encontrar esta serie me está divirtiendo, que es lo que yo busco, que me divierta. Es cierto que, como siempre digo, que este juego no es simulador, es un poco así, ya haré una crítica de este juego con sus pros y sus contras, pero recordemos que este juego no busca ser un simulador, lo que busca es ser divertido y de momento lo consigue. De momento, veremos si después de 3, 4 horas, pues sigues divirtiendo o no, que eso también es importante. Pero bueno, este es el tercer capítulo ya de esta serie que estoy haciendo. En el capítulo anterior que lo comenté, el primer vídeo no lo comenté, bueno, lo comenté, pero el micro estaba apagado, pido disculpas de nuevo, y el segundo vídeo, pues terminamos aquí, terminamos descansando, si no me equivoco, creo que sí, y ahora teníamos pendiente una bifurcación, si irnos por esta parte o por esta, perdón, por esta no, por esta de aquí o por esta, pero es que fijaos que da igual porque luego nos pueden conducir a otra bifurcación, una donde tendríamos un campeonato de individuales y otro donde tendríamos toda esta línea, que llegaríamos a otro campeonato de individuales que también es interesante. Yo me voy a decantar por el barco, pero simplemente quiero que veáis un poco también las estrellas que podría yo ir ganando y tal. Fijaos, en el barco, que es que esto tiene que estar muy guapo, son 4 estrellas y de oro 3, ¿vale? 4 más 3, muy bien. Por otra parte, 4 más 3, vamos a seguir sumando, ¿vale? Luego, podemos decantarnos por esta de aquí o por esta de aquí, yo me decantaría más por esta que por la otra porque al final está como que pierdes mucho dinero, o sea, donas 7.000, no tengo ganas de donar tanto, la verdad. Aunque luego tenemos esto otro, que donas todavía más dinero, o sea que es un poco loco. Así que yo tiraría por aquí, que serían 4 más 3, 7, 7 y 4 más 4, 8, o sea, tendríamos 7 y 8, 7 estrellas y 8 de oro. En cambio, por esta otra bifurcación tendríamos 2 y 1, por aquí tendríamos otros 2 y 1, que ya son 4 y 2. Luego, por aquí podríamos hacer esto bien, serían 6 y 1, porque habríamos perdido dinero, 6 y 1 y luego haciendo este, ojo, sería 10 y 4. O sea, conseguiríamos nivel 10 en vez de 7 de estrellas y 4 de oro en vez de 8, o sea, muchísimo menos oro, o sea, muchísimas menos ganancias, pero a su vez muchísimo más en cuanto a estrellas conseguidas. Aún así, como esto tampoco es muy interesante, voy a pillar el barco porque, a ver, ¿qué cojones? Tenemos un barco aquí, vamos a pillar el barco sí o sí, así que una vez dicho esto, estamos en la fiesta de disfraces, que creía que estábamos ya descansadetes, pero no, vamos a descansar por supuesto, porque no, ojo, eh, ojo con lo que tenemos, ojo con lo que tenemos ahora. Y vamos a ver hacia dónde nos vamos. Spencer Head nos comenta, ya te dije que el entrenamiento mejoraría tu condición física, pero hay algo más que también mejora, me refiero a tu fase técnica, esa es la medida de cuánto has desarrollado tu técnica, vale, sí, que nos está diciendo también que los entrenamientos son importantes para subir nuestra potencia física y demás, y habilidades. Cuando tu fase técnica alcance otro cierto nivel, te permitiré que sigas otra lección de estilo de juego. ¿Puedes comprobar lecciones de estilo de juego en mi club? Sí, eso lo vimos en el vídeo anterior. Dentro de poco, Min Han Lee, eh, dice que comenzará el campeonato asiático, suelo de pensar que en ese campeonato me pongo de los nervios, espero que consigas entrar en él. Pues claro, ya lo he conseguido prácticamente. Bien, aquí tenemos dos, de momento me gustaría descansar un poquito más, así que voy a ver esto, esto nos cansaría imagino, ¿no? Sí, donamos mil, pero bueno, siempre está bien, ¿no? Vamos, vamos a pillar dos y dos, y luego podríamos pillar, uy, 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 y luego podríamos pillar otros dos. Yo no lo veo, y no tenemos uno, qué lástima, si nos hubiese salido un uno, hubiese estado mejor, quizás. Vale, pues vamos a pillar cuatro, gente. Vamos a movernos, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Le damos al dos o le damos al cuatro? Vamos a ver un momentito el tema del barco, porque vamos a perder ahí un poquito de level, ¿eh? Vale, campeonato individuales, pero ¿qué empezamos? Empezamos en semifinales, empezamos en cuarto, porque dependiendo de eso puede ser un problema o no. De momento voy a ser conservador y me voy a ir en cuatro y luego en dos. Me gustaría, como digo, pillar el tema de la... Gracias. El tema de la... De... o sea... A ver, en vez de pillar la condición física, pillar el tema de más estrellas. Pero, en fin, este es mi primer circuito, lo es también para ti. Mi familia espera con ansia que gane el campeonato asiático. Pues no vas a ganarlo, espero. Que a ver, que yo voy muy flipado, pero igual, igual no gano, ¿eh? Eh, primera temporada, ninguno, restante 20, cabeza de serie, mmm... Yo estrellas ya he superado las 20, o sea que... Que, colegi... ¿Qué me estás con, Tainer? Mira, ahora me salen 2-2-2, tío, qué coraje, pero eso no lo sabía, porque a lo mejor me salió un 3 o un 1. En fin, vamos a ello. El campeonato va a empezar. Oh yeah. Vale, sí, eran semifinales, podríamos haber ido sin problemas, o sea, un poco desgastados y tal. Pero bueno. Vale, jugamos contra Ming Han Li, el que este nos ha hablado. Fijaos el barco aquí a tope, esto se pone a 30 FPS, pero es porque es vídeo. Y está capado a esos FPS. Voy a aprovechar para beber un poco. Hay que hidratarse, gente. Sacamos ahí con nuestra... Raqueta de media luna. Y se nos va, ojo, eh, que se nos ha ido. Es cierto que le hemos dado un poco extraño. Contrabote es más complicado. Ahí está, sí señor. Perfecto. Fijaos que estamos jugando en un maldito barco, gente. En un maldito barco, poco se habla de ello. Madre mía, vaya giro que hemos hecho ahí. Y se lo come. Y se lo come. Como es chino, no lo habrá visto bien. Abre los ojos. A ver, es broma todo, ¿vale? O sea, quiero mucho a los chinos. Sobre todo a los que están al lado de mi casa para poder comprar los productos. Mira, el karma. Vale. Ya está, Pablo, déjate de bromitas. Que en la sociedad que vivimos no están muy permitidas. ¡Uah, chaval! Saque directo a tope. 157. Sí, señor, míralo. ¡Pum! Le ha faltado el gritito solo. Yo soy mucho de hacer ese gritito, por cierto. Cuando estoy muy motivado. También es verdad que cuando estoy muy motivado, lo hago. ¿Por qué no le he podido dar? ¿Por qué no está bien colocado? Quizás. Todavía tengo que aprender bastante de este juego. Sacamos. Subimos. Subimos. Y potoma. Sí, señor. Fuerte revés. Mira, mira, qué bonito. Mira qué bonito el replay, tío. Esto es bonito. Lo estuve comentando. Sí, lo comenté en el vídeo que subí de exhibición. Lo estuve comentando. Muy bonito, muy bonito. Ahí está. Ahí está. Otra vez. Otro revés. Sí, señor. A tope. El contrario dice que tiene un fuerte revés. Por eso se lo estoy... Se lo estoy... Se las estoy dando a la derecha, gente. Porque si se lo doy al revés, pues entonces hace... Bueno, pues se cambia. Porque le gusta cambiarse. Pues por tonto, has abierto demasiado el ángulo. Que a eso le pasa algunas veces a nadar y luego se le irá a correr al otro... Al otro lado de la pista. Ojo, 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 ojo. Dejada. Toma, chaval. Sí, señor. Las dejadas yo creo que van a ser imposibles en este juego de que alguien nos las pille. El que no las va a pillar, si acaso, sería yo. Porque es que... Da igual que esté el no tan muy lejos. Que no, que no. Uy, hemos boleado. No me lo esperaba yo el bolear. Madre mía, madre mía, madre mía. Ahí está. Y... Ahora es que sí. Que llega, que llega el... Uy. Estupendo. Me gusta la pala ahí media luna, chaval. ¿Qué queréis que os diga? Punto importante. De ahí que se nos enfoque en demasía. Y se nos aplauda también. O sea, ¿lo veis? Esos detallitos están muy bien. Cosas que no tienen los nuevos juegos. Y que un juego de 2011, como este, lo tengas fuera, tío. Ah, se me van. Se me van. En fin, no te motives que no me vas... No me vas a ganar este juego ni de coña. Ni siquiera me vas a remontar. Porque te parto la cabeza. Toma. Sí, señor. En tu cara. En tu cara. Vámonos. Ahí está. Nadie nos mira la cara. Bajan la mirada. Flipante. Vámonos. Necesito un nombre para este personaje. Seguramente me lo habréis dejado en el vídeo anterior. Pero... Pero lo dicho. Estoy grabando a continuación del vídeo anterior. Así que, bueno. Condición. Perdemos un quinto, quizás. Y jugamos la final contra... Ojo. A Yomot Aganeus. ¿Quién coño eres, tío? Peloteo mucho. Vale. Pues vamos a intentarle... El pasabolas, ¿no? ¿Qué se le llama? ¿Son pasabolas? Pues toma ese. No, no. Ya quisiera. Cortadito así. Que molesto. Uf. Uf. No, 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 no. Qué buena, qué buena, qué buena. La ha hecho muy bien, la ha hecho muy bien. La ha hecho muy bien. Mira, mira cómo corremos. Ay. Nuestra manera de correr es proporcional al aspecto que tenemos. Toma, chaval. A lo... No, no, es que hay muchos tenistas que han hecho eso. O sea, que tampoco... Máxima potencia. No. Me he pasado, me he pasado, me he pasado, tío, me he pasado. Qué suerte has tenido, crack. Qué suerte has tenido, crack. Toma. Sí, señor. A tope. Yo soy mucho de saque y volea. No en el tenis de verdad mío. Ah, me lo he comido un poquito. Vale, bien, bien, no he llegado. Porque mi saque es un truño en el tenis de verdad. Toma ya, sí, señor. La cámara esa hay que mejorarla un poquito, pero bueno. Ahí estamos. Restamos ahora. Dos menos uno, uno. Siete menos cuatro, tres. Y seguimos restando. Vámonos. A tope. A tope. Tú avanzas. Y yo... Y yo pierdo el punto. Y yo pierdo el punto. Intento aprovechar porque en los juegos más fácil, el... Por lo general, obviamente, es más complicado en un partido real. Pero en un juego, si lo llevas a la red, es más fácil luego darle a los botones rápidamente, como habréis escuchado. Seguramente... Me cago en... No quería hacer eso. Quería hacerle una dejada. Me cago en panini, chaval. Treinta nada, ¿eh? Treinta nada. Esto... Esto no puede quedar así, ¿eh? Esto no puede... Quedar así. Toma. Vámonos. A tope. Las colisiones de las bolas también están bien. Dentro de lo que cabe, así que... Bueno, no sé. Hay cositas, hay cositas que comentar. Igual me compro el juego en... En consola, igual me compro una consola nueva. La gente se compra la Play 4, la Xbox, ¿no? Nueva. Yo no, yo me compro lo que vendría siendo la Play 3 de nuevo. O la Xbox. Que a lo mejor me compro la Xbox. Tengo una Xbox, lo que pasa que es un truño. Además, no me va en internet. No sé muy bien por qué. Tengo que llamar a la compañía o algo. Pero claro, la Xbox que tengo, que en su día era pirata. Fijaos, fijaos. Esto es súper bonito. Súper bonito. Minuto 13. Minuto 13. Me lo voy a apuntar. Minuto. 13. ¡Eh! No hagas trampa. Chaval, que he estado ya ahí apuntando. Le pillamos ahí un poquito. Corre. Vamos con el revés ahí a tope. Sí, pelea de revés. A lo va a Brinka y Federer. Vámonos. ¡Eh, eh! ¿Por qué no la ha dado? ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! O Sisi Paz también, ¿no? Y va a Brinka, claro. Que han tenido puntos muy bonitos de revés. ¡Qué madre mía, chaval! Vale, 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 vale. Subo, 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 subo. Ahí está, sí señor. Cortadito. Y angulado. ¿Vale? ¡Haz ventaja! Ventaja. Vámonos. Punto importante. Relantizamos un poquito la bola. Y vamos a ver qué hacemos ahora. Vamos con el liftado. Sí señor. Y a tope. La verdad es que no sé muy bien cómo ganarle. Pillamos aquí un buen ángulo. Intentamos el paralelo. Y rematamos. Sí señor. ¡Oh yeah! En tu cara también. Vámonos. Me gusta bastante la animación, la verdad. El tema ese de correr y saltar. El saltito y todo el rollo. Me gusta bastante. En hora buena. Agemot Aganeus. Tío, es que con ese nombre, ¿cómo no me vas a perder, amigo? ¿Cómo no vas a perder con ese nombre? Hombre, normal que pierdas. En fin, continuamos. Y tenemos la copa. 7 más 2. Y luego por haber jugado la final. Son más 9. Y buen partido, más 2. O sea, al final una recompensa total de 20. No lo estoy leyendo ahí abajo. Y en cuanto a dinero, 3.700. Tampoco lo estoy leyendo ahí abajo. Lo he hecho todo así, rapidutis. Pues no está mal. Enhorabuena por tu victoria. Se han añadido un nuevo accesorio. El catálogo de equipación. Ya lo veremos. Marte China está ahora disponible en el modo exhibición. Genial. Energético. Sí, señor. Muy bien. Pues ya hemos pasado al nivel 85. Ojo, eh. O sea que esto nos lo hemos pasado del tirón. Hemos llegado al 85. A tope. El siguiente es esperanzador. Promesa. Ambicioso. Competente. Popular. O sea que todavía queda muchísimo. Es normal que quede tanto. Me gusta, me gusta. Pero también es verdad que supongo que habrá torneos que... Bueno, los Gran Slam darán muchísimos puntos, ¿no? Estos nos han dado 20. Yo creo que se triplicará o algo, ¿no? Al menos. Mínimo. Pero bueno, enhorabuena ha conseguido, ¿vale? Catálogo de equipación. Y Spencer, nuestro entrenador, nos dice... Enhorabuena. Nuestro entrenador, por cierto, es un entrenador ciego. De ahí que lleve esas gafas, ¿vale? Pero es ciego en verdad. Y nos entrena. Así hemos salido nosotros. Campeonato de Australia. Ok. Desde aquí iremos de isla en isla. Y tira porque me toca. Por el sur de Asia. Hasta llegar a Melbourne, Australia. Muy bien. Aquí vemos campeonato individuales. Donde está todo al máximo. Condición física también pierde un montón. Uno de los cuatro torneos más importantes. Y personalmente el que menos me gusta. Así que ya... No sé si lo sabéis. Pero el que más me gusta es Roland Garros. Aunque odio el público francés. La verdad. En serio lo odio. Pero el torneo favorito es el torneo de Gran Slam. No el torneo en general. El Gran Slam, ¿vale? Ya haré un vídeo sobre qué torneo es mi favorito y tal. Porque no es un Gran Slam mi favorito. El segundo favorito pues sería Wimbledon. Y bueno. En fin. Que ahí está todo, ¿no? Vale. Minha Lee. ¿Qué pasa? ¿Estás cabreado? Enhorabuena. Se le nota el rencor. Se le nota el rencor. Se notaba que jugabas con pasión. ¿Se le nota el rencor? Fue impresionante. ¿Lo ves? Se le nota el rencor. Juega así la próxima vez. Está rencoroso. No, chaval. Este nos va a pegar con todas las raquetas en la 100. Amigos. En el próximo partido. Ayaman Aganeus. Enhorabuena campeón. Este se ha compinchado con el otro. Nos tiene, vamos, envidia. Envidioso, envidioso. Se le ve en la cara. Mira cómo pone las cejas. Yo tengo que esforzarme más por mi familia. O sea, está, está. Vamos, que lo hemos dejado sin comer seguramente. Igual se muere la yaya o algo. Vale. Mover. Vamos a ver el mapa ahora. Y tenemos que bajar. Vamos a intentar llegar a buen descanso. Lo que pasa que para ello también me gustaría pillar el tema este, ¿no? Porque tenemos el tema del masajista. Así que en cuanto a descanso está bien. Luego, en esta bifurcación hemos dicho que lo mejor es esto. Porque aquí perderíamos mucho, mucho dinero. Fijaos. 15.000 y 7.000. Es una locura. Así que no lo vamos a hacer ni de coña. Pero esto sí. Por lo tanto, objetivo principal, llegar aquí. Y luego, pillar esto. Muy bien. Pues, de momento, tiramos que son dos. O sea, el dado es de dos. Movemos. Y vámonos. Otros dos estaría bien. Mensaje de un fan. Hemos encontrado a más fan tuyos. Ya somos cuatro. En serio, me están vacilando. Me están vacilando. Tengo cuatro fans. Gente, cuatro fans. Los otros tres son mi familia. Hemos estado intercambiando e-mails sobre ti. Vale, ok. Ok, me da un poco de mal rollo, ¿eh? Pero vale. Otros dos. En serio. Vale. Pablo, vamos a tener que mirar aquí el ver mapa. Porque esto va a ser importante el contar. Vale. Vamos a estar aquí. Vamos a tener dos. Luego vamos a obtener uno. O sea, lo podemos comprar o no comprarlo, ¿vale? Pero para ello nos tendría que salir un tres. Si nos sale un tres, bien. Y si nos sale un cuatro... O si no nos sale un tres, tenemos que comprar un cuatro. Es lo que quiero decir. Así que... A movernos. Nos ha salido otro dos. Nos ha salido otro dos o nos ha salido un... Vale. Voy a comprar un ticket de un movimiento. De momento. Ok. Venga, va. Spencer. Ah, en el menú del calendario mira el mensaje. Días que quedan. En la parte superior derecha. En la cuenta atrás para el campeonato más importante de tu zona. Si no llegas a tiempo, recibirás una penalización por llegar tarde. Perderás estrellas. Esta variará... Uh, está muy bien eso, ¿no? Variará según el número de días que llegas tarde. Ten cuidado con los días que te quedan y no llegues tarde. Vale. Entonces, en la parte superior derecha... Del menú del calendario. Ok. Roger Federer, ¿qué haces aquí, compañero? Me he quedado impresionado con tu manera de actuar en el campeonato. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo que ya quisiera, Broncano, que le dijeran esto, ¿no? Puedo pedirte que juguemos a un partido. En el partido. Venga, claro que sí, campeón. Claro que sí. Vamos a movernos. Otro 2. Otro 2. Me lo lía. Así que... He pillado el 1 porque digo, a lo mejor me sale un 3. Pero no. Otro 2. Vale. Pues, por supuesto, vamos a pillar esto. Pim, pam. Y luego otro 2. Quiero ver un momentito antes de nada la clasificación. No, no, perdón. Es aquí, ¿no? Vale, días que quedan 39. Ojo, ¿eh? Cada día es un turnito, ¿no? Que pillo, imagino. Vale. Pues, aquí está la Sega Professional Tennis. La Sega Professional Tennis. También es verdad que hemos ido por una ruta más corta, ¿no? Diría yo. Porque esto es larguísimo. Así que... Sí, más cortita. Pero a ver, el sitio también está a tomar por culo. ¿Me estoy hasta mareando? Joder. Está lejos, no. Lo siguiente. Pues, yo creo que... No sé si llegaremos, ¿eh? Pero es un poco loco. Juega un partido especial. Vale. Uno solo. Eh... Podríamos intentar... Porque luego quiero llegar yo aquí. Y para ello serían... Dos y uno. Vale. Sí, llegamos. Llegamos bien. Vale. Pues, lo que voy a hacer... Es simplemente moverme... Con esta condición física y ya está. Yo creo que va a estar bien. Y ahí está Roger Federer. Contra este... Este... Este. Contra este, ¿vale? Sin más. Contra este. Por cierto, habéis visto lo que medimos, ¿no? Medimos un huevo. Tenemos una masa muscular impresionante. Pero pesamos 54 kilos. O sea, es flipante, ¿no? Es... Flipante. Vamos a hacerle un ace... Para que lo flipe. No, 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 no. A ver, a ver. Voy a intentar... No me vacile. Federer. Ahí está. Cortado encima. Uuuh, ha llegado, ha llegado. Llega esa, crack. Vámonos. Sí, señor. Nos reímos de Federer, amigos. Roger Federer. Oh, yeah. Sí, señor. Ya sabemos cómo se puede llamar este capítulo, ¿no? Jugando contra Roger Federer. Y jugando también en un barco o algo así. No sé, ya lo veré. Ya lo veré. De momento la miniatura... He visto alguna interesante. Ojo que sube. Ojo que sube. Toma, globo. Toma, globo. Y no llega, chaval. El gran Willy. El gran Willy, amigo. Que es muy tuyo. Míralo. Vámonos. Pues Federer tiene la cara bastante conseguida, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Siendo este juego como es. Con estas texturas así en plan dibujadas. Con estas texturas así en plan dibujadas. Uh, uh, uh. Va adentro. Ahí su revés. Pues revés contra revés. Revés contra revés. Pues toma paralelo. ¡Ah! Tírate, tírate, tírate. Tírate, hombre. Hubiese molado. Venga, va. Se me va fuera. No. Hacia adentro. Hemos intentado hacer una dejada. Lo que pasa es que la dejada así en tiempo. Pues es complicado. Vale, no quiero perder, ¿eh? 30 iguales. Uh, para mí que había sido fuera. Pero no ha cantado el juez de línea. Así que, estupendo. Uf, creía que era una dejada, gente. Bien. Bien. Mal. Mal, 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 mal. Creía que me iba a hacer un paralelo. Qué lástima. Ojo, ¿eh? Punto decisivo. Que nos rompe. Venga, por favor. Un ace. No ha sido ace, pero... No, al centro no. Venga, va. No. No, Pablo. No, tío. Muy mal, muy mal. Bueno, ojo, ojo. Podemos igualar. Podemos igualar. Si rompemos el saque, podemos igualar. Vamos a ello. Vale, vale. Su saque no es... No es moco de Pablo. Vamos. Ahí ha angulado bastante bien. Ahí lo hemos hecho bastante bien. A tope. Venga, va. Primer puntito, pero que luego no nos... No nos revienten. Otra vez pillamos el paralelo. Pero, ¿por qué no se me ha movido? Lo he hecho mal, lo he hecho mal. Venga, va. Estoy un poquito tenso. Un poquito. No me falles, no me falles. Por Dios. Tanto apuntar a la derecha no es bueno. Tanto apuntar a la derecha no es bueno. Perfecto. Perfecto. Vámonos. Vámonos. Bien. No llega. Estupendo. 30 iguales, ¿eh? Puntos decisivos. Dos puntos, Pablo. Dos puntitos. No, 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 no. Es un normal. Soy imbécil. 40-30, ¿eh? Ojo, ¿eh? 40-30. La mirada ya es mortal. Lo pierdo. Lo pierdo. Lo pierdo. Es que podía perder. A ver. Eso, eso ha sido una estafa. Eso ha sido una estafa. Eso sí. Ahí sí me quejo porque le he dado de sobra. Se recochinea, Federer. Me mira a los ojos, ¿eh? Es que es muy noble. Es que me ha mirado a los ojos y todo. O sea, es el único que me ha mirado a los ojos. Y no ha apartado la vista. El único. Pues me ha reventado 2-0. Me cago en su prima. Derrota 0-1. Pues no nos ha salido para nada bien. Y la condición física encima. Toma, chaval, desgaste. A tope. Ha jugado 5 partidas de exhibición. Se añadió un nuevo objeto al catálogo. Me cago en su prima. Hay que reconocer que tu estilo de juego tiene un no sé qué especial. Supongo que pronto coincidiremos en un campeonato. Pues te voy a reventar, Federer. Te voy a reventar. Pero bueno. Nos relajamos un poco, ¿no? Vale, tenemos otro 1. Así que guay. Podemos descansar a tope. Que creo que nos lo merecemos. Días que quedan 37. Ojito con eso. Días que quedan. Venga, vamos a ello. Condición física. Ahí está. Vale, no está mal. No va, Jokovic. Mira cómo se ríe. Hola, desde hace tiempo te vengo observando. Me da un poco mal rollo. Me pregunto si te gustaría ser mi nuevo compañero. ¿Qué? ¿Cómo? Pues claro que sí. Con Jokovic te ha invitado a ser su pareja. Eso es un notición. Para aceptar la invitación prueba con una sesión de entrenamiento versus para dos jugadores como el Vendaval. Seguro que te estará esperando. Como el Vendaval. ¿Qué? ¿Qué me estás con Tainer? Vale, a ver aquí. Compañero de dobles. Es que solamente tengo al Terón este. Además está todo recorroso. El Terón. Vale, de momento pues nada. Nos seguimos moviendo. Aquí, a ver, espérate. Esto hay que observarlo porque luego nos podemos llevar desilusiones. Mira, aquí ganamos dinero. O sea, todo bien, ¿no? Todo bien. Vale, a ver. Ya de paso miramos esto. Vale, dona mil. Está bien. Dona, vale. Firma. Ok, vale. Podemos ir haciendo esas cositas. Vale, pues vamos a movernos. Y vamos para allá. Pillamos esto. Sí, señor. A topo. Spencer. Ahora nos enfrentamos a uno de los cuatro grandes. El campeonato de Australia. Si no consigues hacerte un hueco tendrás que empezar el campeonato de clasificación. Lo que implica que tendrás muchos más partidos que jugar. Ojo, ¿eh? Ojo porque eso va a ser chungo. Bien, mover. Ok. Y tenemos ya un cuatro. Sí, señor. Tenemos un cuatro. Cuatro. Pues, gente. Creo que voy a pillar el cuatro. Es que deberíamos descansar. Vamos a ver otra vez lo del ver mapa. Pero es que tenemos que ir rápido hacia allí. Cuatro. Luego dos. Luego... A ver, el tres nos tiene que salir en algún momento, ¿no? Dos. Dos. Y uno. Yo creo que está bien, ¿no? Aunque, claro. Sí, esto está mejor. Vale, pues, venga. Vamos a movernos. Cuatro. A tope. Elegir nivel de... Ah, no he visto. LOL. Creía que no había entrenamiento. ¿Esto qué es? Rompe los platos. Ah, vale. Sí, ya los rompimos, los platos. Vale, pues, venga. Vamos a romper platos. A tope. Madre mía, chaval. Yeah. Ahí está, a tope. Con mando. Veis que con mando es muy diferente, ¿no? O sea, se me da mucho mejor con mando. Bueno, Pablo, no hables tampoco mucho. Ahí está. Mierda, creía que iba a llegar más rápido. Ahí está. Genial. Mierda, no he apuntado muy bien ahí. Pero suficiente. Combo por dos. No sé si es que a los platos eso hay que darle antes o qué. Pero bueno. A ver, que en cuanto a tiempo lo único que tengo que esperar son... Son los 15 segunditos esos y ya está. 12. Venga, vámonos. Ahí está. Vamos. Vamos. Combo por dos más 30. O sea, que como que multiplico. Pero lo suyo sería seguir manteniendo el combo y en el último momento el multiplicarlo, ¿no? Entiendo. No lo sé. Fase completada. Vale. Habilidad de golpe. Al final los entrenamientos son muy importantes. Pero tampoco podemos estar mucho tiempo en los entrenamientos porque al final nos desgastan también. Como veis. Vale. Pues nos movemos, por supuesto. Y vamos a movernos esta vez. Tenemos tres. Pero vamos a pillar el de uno quizás. Y luego el de tres, ¿no? Porque luego tenemos ahí el de tal. Vale. La pregunta es... ¿Puedo pillar también dos, dos y uno, no? Sí, ¿no? A ver un momentito. Vamos a ver el mapa. Vale. Sí. El que me interesaba más este. Así que... De dinero estamos bien, ¿no? Que yo sepa. Sí, 9.000. O sea, estamos muy bien. Vamos con dos. Aquí compraremos algo. ¿Qué compramos? Compramos otro ticket de recuperación. Yo creo que va a estar bien, ¿no? Para llegar al partido bien. O movimientos de tres. Que salen muy poco. De momento... Voy con ticket de recuperación. Porque como veis estoy un poquito mal en condición. Creo que sería más interesante. Estar consiguiendo dar los golpes que quieres. Para dar golpes fuertes y bien dirigidos. Es esencial posicionarte lo antes posible. ¿Lo ves? Claro. Antes de que la pelota llegue. Pero ten cuidado al posicionarte. Si te colocas en el sitio equivocado al golpear la pelota perderás el equilibrio. Y créeme, eso no ayuda. Si no consigues posicionarte como se debe. Te recomiendo que pruebes con el modo de entrenamiento. Vale, vale, crack. No voy a entrenar contigo que eres ciego. Vale, vamos a continuar por aquí con el level 2. Ok. Más 4. Menos 1000. Vale, estupendo. No pasa nada. Y por favor que nos salga un 1. Pues no, nos sale un 3. Pues yo le doy al 1. Además creo que nos va a venir bien. Descansamos. Mensaje a un fan. Soy Chris. El círculo de fan ha crecido. Y ya somos 10. Madre mía, a tope. Los podemos contar con las dos manos. Sí señor, lo que yo quería. Vale, movemos. Y vamos al 3 ahora. Los entrenamientos son importantes. Pero también es importante llegar al destino. Así que de momento nos quedan 30 días. Seguimos viendo esto. Otros 3. Vamos ahí a tope. No nos desgastamos en cuanto a condición por movernos. Así que guay. Vamos con otro 3. Es que el de los platos a mí no me convence mucho. Vamos con... Sí, vamos con otro 3, creo yo. 3 y 1 o 2. Es que claro, luego no sé a qué me va a salir. Vamos con 3 y 1. Quizás. De momento 3. Vamos a hacer esto. ¡No! Nivel 1 no. Nivel 2, Pablo. Nivel 2. Me cago en todo, tío. Que es que es muy fácil. Y además me van a dar menos recompensas. Joder. Pablo, que estás amamonado. Bueno, esperamos eso. Un minutito, gente. Podría ser un corte. Así que no vierais este minutito. También podéis adelantar el vídeo un poco. Más 100. Bueno. Da igual. Lo suyo sería darle ahí los máximos platos. Intuyo. Lástima. Quería que llegaba antes. Vámonos. Me cachis. Ahí está. Sí, señor. Vámonos. Bueno. Pues ya tenemos el doble como siempre. Y ya está. Muy bien. Llegaremos a pillar... No. Me he puesto nervioso. Éxito. Vale. Pues perfecto. Nivel 2 casi de condición física. A ver si llegamos. Es que si hubiese hecho en otro nivel habría llegado seguramente, tío. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Condición física vuelve a bajar. Spencer Herr. Te voy a hablar de los premios SPT. Al final de una temporada los jugadores con resultados sobresalientes en determinadas categorías reciben premios. También reciben estrellas como premios secundarios. Los premios se dan por 6 categorías en total. Ok. Número de victorias por campeonato. Velocidad en llegar a los 4 campeonatos más grandes. Número de servicios máximos. Número de puntos obtenidos con mate. Número de puntos obtenidos con super golpes. Y número de actos de beneficencia a los que has acudido. O sea. Ojo, ¿eh? Está curradito esto. Está muy bien ir por estos premios, pero que no se te convierta en una... O sea, que no se convierta en una distracción. Tu prioridad principal es acumular estrellas de manera convencional. Australia, por fin. El campeonato de Australia está a la vuelta de la esquina. Bueno, a la vuelta de la esquina, pero la esquina está muy lejos, ¿eh? Asegúrate de que organizas tu calendario para que cuando llegues ese campeonato esté en plena forma. Muy bien. Y sobre todo que me queden días todavía por llegar. Vale. Tenemos nivel 3, como veis. Pero. Pero estoy por darle 2. 2, 2. O 2. Es que claro, el problema es que me cago en su prima, tío. Ese es el problema. Eh... Venga, vamos con el 1. De momento, vamos a comprar aquí un ticket aleatorio. Ah, ticket aleatorio que no se sabe lo que es. Tócate los huevos. Quería que... Flipalo, chaval. Flipalo. Flipalo. Pero, pues venga, vamos con el 3 que nos ha salido. Así que, estupendo. Sesiones de entrenamiento. Genial. Nos baja la condición. Pero ahora, ¿por qué no hacer otras cosas también? Entrenamiento extra y mejorar tu tal, tal, tal. Vale, no me rayes. Por otra parte, si decides ir directamente al campeonato principal con el ritmo que llevas, estoy seguro de que ganarás el premio jugador más rápido. Ojo, ¿eh? Ojo porque también hay premios por ir más rápido. O sea, por llegar primero. Vale, de momento nos recuperamos. Qué bien que me haya salido ese 3, ¿eh? Menos mal. Y ahora, pues, nos seguimos moviendo. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos, no? Ver mapa, el camino... Bueno, llegamos hasta aquí. Así que, de momento, no hay problema. Aquí veo muchos entrenamientos que me dan un poco de fatiguilla. Y luego, por aquí, tenemos más campeonatos de dobles. Que aquí sería con Jokovic, imagino. Así que, sí, iríamos por esta bifurcación pequeñita que, además, tendríamos un descanso. O sea, que guay. Bueno, guay, guay, guay. Y luego ya tenemos aquí más cositas que lo suyo sería pillar este. Aunque luego también tenemos aquí otras cosas que son trabajos publicitarios. Ojo con esto porque notaría bastante estrellas. Yo incluso lo preferiría. Y luego tenemos tiendas donde podríamos comprar el tema de dinero. Así que, mira, el dinero que nos den aquí lo podemos utilizar para comprar descansos. Así que, guay. No tendríamos muchos problemas. La verdad. Vale, pues... Pues yo lo veo bien, ¿no? Vale. Estupendo. Me estoy mareando un poco, ¿eh? Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos pillar el de los platos otra vez? Podemos pillar o este o... Sí, podemos... Bueno, no, no. ¿Qué cojones? Vamos a utilizar el movimiento aleatorio, gente. Movimiento aleatorio. Te elijo a ti. Ah, LOL. Vale. LOL. Te veo muy ocupado. Ya nos veremos en otra ocasión. Hasta la vista. Me cago en tu prima, Jokovic. O sea, le he dicho que no a Jokovic. No mejoro, ¿ves? No mejoro, ¿ves? Pero, papá, pero me lo he pasado o algo. No me lo he pasado, ¿no? No se supone que iba a ser aquí. Tío, no mejoro, ¿ves? O era en una zona de esta... He modificado el calendario, ¿no? No sé qué ha pasado, gente. No sé qué ha pasado. Lo que sé... Es que de momento... Vamos a darle al 2. Y vamos a pillar... ¿Pillo los dos platos? Espérate, espérate. Es que soy indeciso. Soy muy indeciso. El de la gallina estaba bien, ¿no? Sí, el de la gallina estaba bien. Luego sería... Otro 3, por ejemplo. Placa. Venga, sí, ¿por qué no? Elegir nivel de entrenamiento de momento 1. Va a ser bastante fácil. Cógeme tú los huevos. Vale, facilito. Sí, señor. No me cierres la boca, ¿eh? Gracias. Se me murieron unos poquitos. Ahí está, tope. Bien, he llegado antes de que me den, ¿eh? He llegado antes de que me den. Sí, señor. 15 segunditos todavía. Super combo. Oh, yeah. Super combo es pillar todos, ¿no? Intuyo. Si se abre la otra gallina, me da tiempo. Si no, pues no. Me la juego, ¿eh? ¿Cómo me la he jugado? ¿Cómo me la he jugado? ¿Cómo me la he jugado? 4.300 puntos. Ahora súbeme todo. Sí, señor. Condición física más un nivel. Pa, 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 pa. Habilidad de golpe. 7. Pim, pam. Has mejorado el nivel de tu condición física. El límite máximo ha aumentado. Sí, señor. Consigue los huevos. Has subido un nivel. Vámonos. Vámonos. Sí, señor. Me gusta el de conseguir los huevos. Está bien. Vale. Eh, ojo. Ahora tenemos más... Vámonos, chaval. Más condición. Tu condición ha alcanzado el nivel 3. Se ha añadido un nuevo accesorio al catálogo de equipación. Vale. Veremos si... Vamos a ver un poquito el tema de la... No, eso ya lo veré yo fuera de cámaras. Ahora mismo me interesa más el movernos otro poquitito. De momento... Sí. Vamos con el nivel 3. Y vamos a comprar otro de 3. Otro ticket. Ahí está. Vámonos. Y seguimos moviéndonos. De momento... Vamos con el 3. Vamos con el tema de los ventiladores, ¿no? Luego tenemos otro 3. Sí, tengo yo otro 3. Así que venga. Vamos con el tema de ventiladores. Para practicarlo un poco y subirlo de nivel. Vamos a ello. Mantén el peloteo. Vale. Realiza un peloteo contra tu oponente. Con el viento fuerte. Y tenemos que pillar... Se supone que los globitos. Así que sacamos para golpear el primer globo. Y se me va afuera, ¿no? Vale. Ok, ok, ok. Fuerza del viento. Ah, amigo. Es algo que yo no había visto. Ahí está. Lo pillamos. El otro quiero pillarlo un poquito también. Pero a ver si lo pillo. Ahí tampoco. Ahí sí. Madre mía, no sé yo. El puto... ¡Eh! Se me va. Me cachis. Bueno, ya hemos llegado casi a los 1.500. Flipalo. Vamos, 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 vamos. ¡Qué mamón, eh! Aprovecha el viento para... Para reventarme. Pero no pasa nada. Ya hemos superado con creces el tema del... Ay, qué pena, casi, tío. ¡Corre! ¡Vámonos! A ver, compañero. Ah, vale. Ya pasa el tiempo. Vale, ok. Pues no hemos pillado el del globo de la derecha. Pero vamos. En fin. Bastante rapiduti. Nivel 3. Que seguimos, obviamente. Vendabal ha subido un nivel. Así que perfecto. Luego lo seleccionaremos en el próximo capítulo. Si lo hacemos. Recompensa total. 625. Se nos sigue bajando la condición. Pero bueno, no está mal. Veamos qué tal lo has hecho hasta ahora. A ver. Bueno, bueno. A ver, dice. Y es ciego. Bueno, no está mal. Estás al mismo nivel que los demás novatos. Pero no te preocupes. Tú sigues intentando mejorar progresivamente. A ver. No es que sea el nota muy positivo. Estás al mismo nivel que los demás novatos. En serio, tío. Que he ganado varios campeonatos. Joder. No sé. Motivame un poquito más. Digo yo. Pero, eh. Como tú veas. Crack. Vale. Ojo, eh. Tenemos campeonato profesional. Así que lo vamos a realizar. Y vamos a pillar un ticket. Lol. 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 No puedo comprar tickets, ¿no? Ahora mismo. Vamos. Que tenía que haber gastado el de tres. Tonto. No. Vale. ¿Y cómo me salgo aquí? Mezcla, ¿cómo? Mezcla tus tickets de movimiento. Usar este ticket. Consumir a un día más. Vale. Pero, ¿cómo hago eso? Creo que lo vamos a dejar aquí, gente. Salir del menú de gestión. Sí. Vale. Ya está, ¿no? Ok, ok. Me he rayado un poco, eh. Me he rayado un poquito. Porque no sabía que estaba pasando. En fin. Tenemos otro dos. Así que guay. Vamos a realizarlo. Son 45 minutos, eh. Son bastantes. Bastante tiempo. Pero aún así vamos a hacerlo. Porque creo que va a merecer la pena el... Ojo. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Aquí tenemos duelos más interesantes, eh. A ver, son novatos y tal. ¡Hombre de Terón! Ah, que dobles. Perdón, perdón. Que dobles. Vale, estaba flipando. Creía que estábamos en cuarto de final. Es dobles, es dobles. Vale, pues vamos con Terón. Claro que sí. Tenemos aquí en pistas de entrenamiento. Que molan bastante. Ahí vamos los dos. Sacamos fuerte. Y no he conseguido el max. Hay que conseguir el max. Ahí está. Sí, señor. ¿Cómo te pongo las boleras, eh, amigo? ¿Cómo te las pongo? Me está diciendo. Sí, sí, sí. Me has puesto estupendo. No sé qué. Es el puto. No, no me... A ver, Terón. No me toques los huevos. O sea, Terón. Cubre el ángulo, tío. Vámonos, Max. Sí, señor, eh. Remata ahí, remata ahí. Pero con fuerza. Era un remate, Terón. Como yo te he hecho cuando me enfrenté a ti. Tienes que hacer lo mismo. Toma ya, chaval. Max, otra vez. Ahí está. ¡Eh! Vale, bien, bien, Terón. Bien. Sí, señor. No me esperaba que te pillaran el mate. La próxima vez remata con más fuerza. Vale, ok. Terón, un consejo. Al centro es un poquito mejor, eh. Venga, va. Ostras, chaval. Creía que se le había ido fuera, pero no. Es que los pasillos de dobles cuentan en dobles. Vámonos. Si me da, pasa algo. Buena, buena, Terón. Madre mía. Menos mal que... Toma, píllala, chaval. Si es que... Es que le reventamos. Ya en el vídeo anterior, reventamos a uno porque le dimos en todo el pecho. Este lo ha esquivado a lo Matrix. Con esa gafa de Neo, pues... Igual es Neo, ¿no? Terón, colega. Ah, ¿podemos decirle que suba o baje? Bueno, ahora va a ser complicado. ¿Cómo vamos en juego? Aquí no me pone... Aquí no me pone el tema del... Toma, chaval. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Vale. ¿Nada 40? No, no puede ser. 15-40 tampoco. Ah, no, sí. 15-40. Ah, claro. Me saca a mí. En el iguales. Muy bien. Vale. A ver si le puedo decir a Terón. ¿Le puede decir algo? No. No le puede decir que se vaya para adelante o para atrás o algo. ¡Muere! ¡Muere! Terón, tío. Era mía. Pero bueno, venga. Te perdono. Te perdono. ¡Ay! Algún día me haría un golpe de pecho. Victoria, sí, señor. Madre mía. Qué careto que tenemos. Si es que no me canso. Si es que no me canso. En fin. Victoria, sí, señor. Continuar. Condición física un poquito más baja. Pero ahora vamos a recuperarnos bastante bien. Ah, es verdad que tenemos la final. Pues no nos vamos a recuperar tanto porque... Ojito al dato, ¿eh? Ojito al dato. Vamos a tope. ¡Ay, qué lastima! Quiero pillar todas las máximas. Ha golpeado muy flojo. ¡Toma! Sí, señor. A ver, Terón. Esa es tuya. Vas de derecha, colega. No me toques los huevos. Cierra el ángulo. Es que se ha abierto. Hay que aprender a moverse por la pista. La verdad. Pero bueno. Bien, bien, Terón. Bien. Pero la próxima vez, si golpeas un poquito más fuerte... Así, ¿vale? Así, Terón. Pues sería muchísimo mejor. Toma. Sí, señor. A tope. ¡Uy! ¡Uy, el Max! ¡Uy, el Max! ¡Toma! ¡Ace! Aprende, Terón. Aprende. Sí, señor. Una buena vista. Una buena cámara de repetición. ¡Máxima potencia! Ahí está. Confiaba en ti. Confiaba en ti. Venga. La estrategia. La estrategia es no fallar, amigo. Terón. No falles, ¿vale? Si tú no fallas... ¡Ojo! ¿Está naciendo una americana? ¿Astraliana? Una... Nunca me sé el nombre, tío. Australiana, ¿no? No es... Eso lo hago yo en pádel. En tenis no... No se me ocurre hacerlo. Joder, me ha asustado. Creía que Terón no le daba. Buena, buena, buena. Vamos allá. Vamos allá. Ahí está. Machacando a tope. Toma. Madre mía. No doy miedo yo con esa cara. Están a cojones. Ahí, pues, perdido. Intentamos el paralelo. Intento otra vez el paralelo. Subo. Reviento. No reviento. Terón. Mira, Terón. Me estás tocando los huevón. Que eres un huevón. Yo creo que el de los pelos locos... Toma. Se ha confundido. O sea, como que no se ve muy bien dónde ponerse. Creo que... Tanto el que saca como el que... El que está cerca de la red. No tienen ni idea. Porque es que fijaos dónde se ponen. Vamos a hacerle un cortadito por ahí. Mía, Terón. Que tú fallas. No me lo creo, Terón, tío. No tengas miedo. 40-30, eh. Se alegra. Se alegra mucho y con razón. Terón. Con razón. Vale, buena, Terón. Perdonado. Ganamos. Punto ganador. Has estado haciendo todos los puntos ganadores. Tú solito. Pero bueno. En serio. Un golpe de pecho molaría mucho. Pero bueno. Ganamos. victoria. Bidibin, bim, bim, bim. Y condición. Bueno, hemos bajado un poquito. Espero que no nos lastimemos ni nada. Y ahí estamos. Sí, señor. Pues copita completada. 3 más 2 más 2. Más 5. O sea, que estupendo. Vamos. 5 más 7. Genial. Genial. Pista satélite 7. Está ahora disponible en el modo exhibición. Estupendo. Y aviso sobre tu calificación. Según tu resultado, tu calificación es la siguiente. Esperanzador. Sí, señor. Y ahí estamos. Con 108. Ya estamos en el... Bueno, iba a decir top 100. Pero no. Esto no va así. En la estrella 100. Mientras más estrellas, mejor eres. Se supone, claro. Enhorabuena. Has conseguido subir de rango. Se han añadido nuevos objetos de equipación y demás. Muy bien. Lo hiciste muy bien. Gracias, Teron. En el último campeonato. Reconozco que tienes talento. A ver si te he pegado una paliza, amigo. Hola, soy Chris. A vecino el campeonato de Australia. Puedes estar seguro de que estaré allí con un grupo de fan cada vez más grande. Haznos sentir. Y se trae a 11. Venga, sí, sí, sí. A tope. Un gran fan, ¿no? Que se va hasta allí, chaval. Vamos a movernos. Vamos a continuar un pelín más. Para recuperarnos. Descansar. Claro que sí. Era esencial eso. Y a ver si nos sale... A ver qué nos sale. De momento quedan 18 días. Pero yo creo que lo estamos haciendo bien. Me tenía que salir un 3 y no un 2 o un 1. No, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué me va a salir? Vale, pues vamos con el 3 a tope. Vamos a continuar hasta los 50 y pico minutos. El campeonato de Australia. He oído que van jugadores de reconocida fama. El que gane, desde luego, se va a llevar toda la atención. Eso seguro. Me dice Mohamed Ibrahim. Pues claro, amigo. Vale, vamos a ver un poquito el mapa. A ver, ya estamos muy cerca, ¿no? Sí, señor. Ojo, ojo el capítulo que se viene, ¿eh? Ojo el próximo capítulo. Vamos a dejar este a las puertas de Australia. Sí, señor. Pues vamos a ello. Vamos, bueno. Voy a ver esto otra vez. Porque aquí tenemos entrenamiento que quizás deberíamos hacer algún entrenamiento, ¿no? Yo creo que sí. Tenemos aquí un entrenamiento de los platos. El de la gallina. Luego también tenemos esta mierda. Da una clase de tenis que podríamos pasar, la verdad. Luego pillaríamos esto. Podríamos pillar esto. O podríamos simplemente pillar y hacer este tema de trabajo publicitario. Que yo lo vería mejor. Pero para ello tendríamos que pillar este descanso normal. Que sería importante. Por lo tanto, podríamos hacer 1, 2 y tal. O podríamos hacer... Es que es una putada, tío. Vale, lo que voy a hacer es el 1. Y luego ya veré si hago 2 o 3. Así que nada. Vamos a ver mapa. No, a mover. Y vamos, como he dicho, con el 1. Así a priori. Ahí está. Vamos a hacer el de los platos. Pero esta vez nivel 2. Está a puntito de darle el nivel 1. Con el ansia que tengo. 60 segundos. Eso es lo mismo segundo. Pero más puntos. 2.500. Creo que antes eran 1.500. Pero fácil, ¿no? Porque si llegamos a... Si llegamos a unos 3.000. Pues la verdad que se supone que es fácil, ¿no? Vámonos. Ahí. Combo por 3. Combo por 3. Combo por 4. Sí, señor. Vamos. Pillamos uno al menos. Y aquí ahora, ¿qué hacemos? Vale, genial. O sea que los rojos es como que dan el doble, ¿no? Es lo que entiendo. Ahí está. Estupendo. Bueno, ya hemos sobrepasado. Pero por el tema de seguir pasando, ¿no? Está siempre bien. Luego, cuando necesitemos... El día que necesitemos 4.000 puntos... Vamos rápido. Pues... ¿Qué pasará? Que no lo pillaremos. Porque ahora mismo, pues, llegamos a los... A los 4.000 puntos, ¿no? Y no llegamos a los 5.000. Bueno, ojo, ¿eh? Ojo que llegamos a los 5.000. 5.000 completaditos. Ah, lástima. Bueno, 5.300. El día que necesitemos llegar a los 5.000, no llegaremos. Pero bueno, ahí estamos. Y ahí estamos, sí, señor. A ver si nos sale unas buenas cartas, gente. Tus habilidades de golpe han subido a la fase 10. Se ha desbloqueado la elección de estilo de juego. ¡Ojo! ¡Ojo! Nos viene estupendo. Tiro al plato ha subido al nivel 3. Sí, señor. Estupendo. Como debe ser. Vámonos. Y ahí encima ganamos también dinerito. O sea, que nos viene fenomenal. ¡Fenomeno! Vale, enhorabuena. Ha superado el nivel 2 de tiro al plato. Se ha añadido un nuevo accesorio al catálogo. Vale, pues vamos a ver. En el próximo capítulo veremos todos los accesorios para empezar a comprar cositas y demás. Parece que has desbloqueado una elección de un estilo de juego. Sí, lo vamos a ver ahora eso. También es importante controlar el ritmo de juego a medida que vas mejorando. Si te mantienes con tu estilo de juego, verás que tu barra de concentración se va llenando. Lo que se notará en tu rendimiento. Si llenas la barra de concentración del todo, podrás usar un super golpe. Vale, eso lo tendremos que ver durante el partido, imagino, ¿no? Muy bien, vamos a ver el mapa. Tenemos puntos 2. Vale, estupendo. No pasa nada. Vacío. Ah, vale, perdón. No pasa nada. Vale, 2, 2. Mira, yo puedo incluso dejar esto y pillar mejor este de aquí, el pollo. Pero es que, claro, este me hubiese gustado pillarlo, tío, también. Pero, en fin, da igual. Pillamos el pollo. Y luego pillamos el de aquí o el de aquí. Ya veremos. Sí, de momento el de 2. Vamos a movernos, pues. A ver, yo espero que me salga. Es que, claro, y si no me sale. Yo, yo espero que me salga un 1. En algún momento. Nivel 2. Vamos a ello. Tiempo, 50 segunditos. Venga, 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 que no quiero llegar tampoco la hora. Cógeme los huevos. Cógeme los huevos. Vámonos. Se me murió un... Me cago en todo, tío. Joder, colega. Vale, 8 pollitos. Corre. Vale, perfecto. Súper combito. Vámonos. Vamos, rápido. Joder, colega. Me cuesta pillarlos todos. Pero, en fin. Que hemos llegado al level. Súper. Perfecto. No, jorobes. ¿En serio le ha dado? Sería que no. Le daba. No me he jugado en el tiempo. Pero, bueno. 4.000 puntos. A ver si subimos también de... Vale. Habilidades defensivas pues están así. Tenemos que mejorar eso. Las habilidades técnicas o tácticas también. Técnicas, ¿no? Imagino. Recompensita. Genial. Y ahora a ver la carta que se nos coloca. Ha superado el nivel 2. De los consigues se ha añadido un nuevo accesorio. Vale. Pero no hay nivel 3 ahora. Mover. Y un 1. Sí, señor. Un 1. Oh, yeah. Vale. Podemos recuperarnos un poco. De momento. Y luego podemos darle incluso al 3. Vamos a recuperarnos un poco. Y luego nos recuperaremos un poquito más. Eh, ¿por qué le he dado? Sois un normal. Sois un normal. Tenía que haberle dado al 2 y luego al 1. Soy imbécil. Joder. Imbécil. Soy imbécil. En fin. Eh, ver mapa. Mover. Vale. Mover. Eh, tenemos otro 3. Es que soy tonto, tío. Que las... Ah, por cierto. Estamos estupendamente. Vale. Pues vamos a gastar el 3, entonces. Gastamos el 3. Genial. Y ahora vamos a pillar un ticket aleatorio. No, un ticket de movimiento de 1, ¿no? Que siempre... Siempre es interesante, ¿no? Y ya está. Y ya estaría. Vale. Pues lo dejamos justo por aquí. Aunque antes voy a ver el tema de mi club. Madre mía. Una horaca de vidrio. Espero que lo apoyéis, ¿eh? Catálogo de equipación. Compañero de dobles. Imagino que no tengo a ningún otro, ¿no? Vale. Eh... Pero en la elección de estilo de juego sí que tengo una nueva. Que es golpes poderosos. Que encima me cuesta dinero. Lo cual, bueno. Está bien, ¿no? Está bien. ¿Tenemos alguna otra? No. Esto ya son... Vale. Esto ya son los siguientes levels. Vale. Pues de momento. Golpes poderosos. Un estilo agresivo. Que se centra en golpes poderosos. Desde la línea de fondo. Controla el juego. Haz que el oponente corra atrás la pelota. Llega. Llena la barra de concentración. Dando golpes poderosos. Muy bien. Eh... Vamos ahí a tope. Pues nada. Ya tenemos golpes poderosos. En el próximo capítulo. Eh... Os enseñaré las equipaciones que me compré. Y... Y nada. Espero que me pongáis algún nombre en los comentarios. Como sugerencia para este nuestro jugador tenístico. En este modo carrera del VirtuaTenis 4. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Os enseño como estamos en el ranking STP. O como se llame. Que veis que estamos en Esperanzador. Todavía queda bastante. Promesa. Ambicioso. Competente. Popular. Talentoso. Famoso. Renombrado. Brillante. Genial. Maravilloso. Consumado. Héroe del tenis. Estrella del tenis. Gran estrella. Super estrella. Me cago en panini. Hasta super estrella. Ahí está González. Nadal. En fin. Que esto va a estar muy guapo. Y nada. Muchísimas gracias por el apoyo. Un saludo. Y hasta más. Ojo en. Días que quedan. Trece. O sea que llegamos con super tiempo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. E... ¡Suscríbete!